Hola, soy Sebastián Merino, soy ex alumno de pregrado de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad del Desarrollo y también del Magister en Estrategias de Intervención Vocal. El área a la que me dedico es el área de voz, la cual cuenta con dos subáreas. Una es la habilitación vocal, que hacemos una intervención sobre las personas que utilizan su voz de manera profesional. Por otra parte, existe el área de rehabilitación vocal. Hemos cumplido un rol protagonista en la intervención y rehabilitación de pacientes post-intubados por COVID. Hemos tenido un rol pionero en nuestra participación en las operaciones de cerebro en vigilia, en donde el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga pide ciertas tareas al paciente mientras es operado para reducir el nivel de secuelas que pueda obtener por la operación.